A ver, ya he visto Blount, película dirigida por este Andrew Dominic Que previamente había dirigido Mátalo Suavemente con Brad Pitt Y también el asesinato de J.C. James por el cobarde Robert Ford Dos películas que me gustan mucho, sobre todo esta última A ver, voy a ser muy claro Voy a ser muy claro Si tú no tienes ni puta idea de la vida de Marilyn Monroe Pues dices, vale, una película un tanto larga Dos horas cuarenta y seis, cuarenta y siete minutos Tenemos ahí a Ana de Armas Que la hemos visto recientemente en la última película de James Bond Está en un montón de films Y también en esta con Ryan Gosling Tenemos ahí a Adrian Brody, muy caracterizado Una película con una fotografía muy buena Espectacular la fotografía, la recreación de esas De esos momentos, de esas otras fotografías de Marilyn Monroe Clava en esos momentos Una banda sonora con temas ahí o con un tono como es el film Que es un drama, un auténtico drama Una película que pinta a Marilyn Monroe Pues como una víctima Posiblemente fuera una víctima de aquellos años De los cincuenta, de los sesenta De cómo las actrices podían llegar al estrellato Y del machismo Y de cómo es la industria de Hollywood Vale O sea, como película Independientemente O sea, sin pensar que esto tiene algo que ver con Marilyn Monroe Es una película a la que tú le puedes dar un seis y medio Algo así Seis y medio, seis Para mí que es como que es demasiado larga Demasiado pesada Eso sí Estamos en la era de los biopics Hemos tenido el de Freddie Mercury Hemos tenido el de Elton John Hemos tenido el de Elvis Los tres fabulosos Tendremos el de Michael Jackson Y nos llega claro Esta Blonde Que es una película que está basada De forma libre De forma libre en una novela De Joyce Carol Oates Vale La novela ya se toma sus libertades Pero es que el director se toma aún más libertades Y estamos hablando De un film que cualquier espectador Ve el póster Se lee un poco la sinopsis Y dice Esto Esto será la biografía Aquí nos contarán lo que ocurrió realmente con Marilyn Monroe Pues es un engañabobos Es un engañabobos Ya no es que tú seas fan o no fan de Marilyn Monroe Sino que Como espectador Es un engañabobos Porque Tú te tienes que informar mucho De las libertades que ha tenido aquí O que se ha tomado el director Con la vida de Marilyn Monroe Entonces Si tú no te informas Te piensas Que esta es la vida de Marilyn Monroe Y para nada Fue esta la vida de Marilyn Monroe Te minten en un montón de cosas Se inventan un montón de cosas Y digo ¿Qué sentido tiene ¿Qué sentido tiene hacer un biopic? Porque tú ves el póster Y dices Esto va a ser el biopic De Marilyn Monroe Porque si no que lo titulen de otra manera Fulanita de tal O Juanita la Juanita la rubia Pero como esto No es interesante Como esto No va a atraer a los espectadores Recurren a una novela Y ya se toman sus libertades Para tomarse aún más libertades Para contarte Cómo fue La vida de Marilyn Monroe Creando escenas Que no fueron así Creando situaciones Que no ocurrieron así Y creando Una vida de Marilyn Monroe Que no fue Ni mucho menos así Y encima En muchos momentos La película es Asquerosa En muchos momentos La película es Nausabunda Porque hay escenas Que se las pudiera haber ahorrado Hay escenas Que son Que lo único que quieren Es Es provocar Es una película Que yo la definiría Como provocadora Que lo único que quiere Es que se hable de ella Que se hable de ella Ahora está de moda Anadear más Ahora está de moda A ver si Parece que es La típica película Por la que le tienen que dar el Oscar Que está muy bien Interpretando a Marilyn Monroe Bueno Interpretando a esta versión De Marilyn Monroe Le han puesto una peluca En algunos momentos Se nota un poquito El corte de la peluca Ella Pues la voz Que le pones Una actriz cubana Y bueno Pues se esfuerza En ser Marilyn Monroe Se mete en el personaje Y tal Y en sí la película Si tú te olvidas De que es Marilyn Monroe O si tú incluso te crees Si tú no te has informado Sobre la vida de Marilyn Monroe La película te toca La película Te hace sufrir Por lo que le ocurrió O lo que le pudiera haber ocurrido A Marilyn Monroe Si tú analizas la película Es como Que sufrió En su infancia Que la maltrataron Que perdió Esa figura Paterna Y que trató de encontrar Esa figura paterna En diferentes hombres Con diferentes matrimonios Y luego está el tema De De lo que le ocurrió Con sus embarazos Pero es que esto O mucho de esto O lo que sustenta Las bases De esta historia Que se cuenta aquí Que tú te crees Si tú no te informas Te crees que está la vida de Marilyn Monroe Todas esas bases Como por ejemplo La relación con la madre Como por ejemplo El tema de los De sus embarazos Todo eso es mentira Entonces ¿Cómo me tomo yo Este biopic? Porque esto es un biopic Que la tengo que analizar Como Que es un biopic Ficticio Super ficticio ¿Qué interés Tiene un espectador? Digo yo Que cualquier persona Va a ir al cine A conocer La vida de Marilyn Monroe Tú te la puedes Hemos visto Spencer La película esta Sobre Lady Di ¿Vale? Spencer es una película Que tiene su toque Independiente Es una película dramática Es una película Poco comercial Entonces si tú quieres jugar Esas bases Esas cartas ¿No? Como vemos también aquí Que te meten Una banda sonora Un tanto Chirreante ¿No? Así para Que no te habla De No te habla Del amor de Marilyn Monroe Por el cine Por la actuación ¿No? Directamente se enfoca En sus matrimonios En sus afers En sus líos Con Por ejemplo Con presidentes ¿No? Con el presidente John Fitzgerald Kennedy Y todo esto Pero con unas imágenes Unas imágenes Que es que Hacen que no quieran mirar A la pantalla ¿No? En este caso De televisión ¿No? O monitor De vuestro De vuestra No sé Monitor de vuestro ordenador Porque es una película Que no se ha estrenado en cines Que va directamente a Netflix Entonces ¿Qué sentido tiene Cómo uno puede valorar Una película Que te llama la atención Porque piensas que vas a ver El biopic De Marilyn Monroe Pero es toda una mentira O que las bases Que sustentan La historia En principio De Marilyn Monroe Son mentira Entonces si eres un Un tío Que va a ver la película Y no tiene ni puta idea Pues te dicen Pues hostia La película está bien Joder Con lo que sufrió Marilyn Monroe ¿No? ¿Te lo crees? O sea ¿Tú te crees Que esto es así? Y no es así Entonces Hay que informarse un poco Podemos aquí decir Que la película Es lo dicho Si le ponen otro nombre Si le ponen Juanita la cantadora O Pepita Pepita la rubia ¿No? Pues le puedes dar eso Un seis y medio Y tal Poco más Pero si le quitas Pero es que no podemos obviar Que se están inventando las cosas Que sí que hay momentos Que vemos ahí Películas En momentos Muy icónicos Que ocurrieron En la realidad El tema de Cuando lleva el vestido blanco Y tal Con el aire Las películas que rodó Las canciones que cantó Sí que se casó Con 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 ese dramaturgo ¿No? Con ese Ese artista También con Con el jugador De Este Bueno Con un jugador Muy importante allí Creo que era de béisbol Si no me equivoco ¿Sí? Y luego Bueno El lío que tuvo Con John Fitzgerald Kennedy Pero yo creo que esta película En vez de pensar En contar Que pudiera haber contado ¿No? De lo que se sabe De Marilyn Monroe ¿Vale? Que no sea ficticio Algo que Porque Marilyn Monroe Habló de su vida Y contó Que la relación con su madre No fue tan mala No fue tan mala Pero aquí se inventan Aprovechando un poco El tema Del woke ¿No? Aprovechar porque es que Hay momentos en los que Es que Todos los personajes Todos los personajes Son unos cerdos Todos los que vemos Son unos hijos de puta No se salva Ni Dios Y luego Todo el invento De los abortos De los embarazos Y tal Como lo pintan Todo Entonces es como Que han cogido al personaje A Marilyn Monroe La vida de Marilyn Monroe Y nos han vendido Un drama De la hostia Un drama Descarnado Yo creo que Demasiado descarnado No hacía falta Recurrir a tantos momentos Un poco subidos De tono ¿No? No hacía falta No hacía falta Nada de esto Se pudiera haber Hecho una película Sobre Marilyn Monroe Aprovechando Es como una película Que desaprovecha Ana de Armas Su gran actuación Que es una buena actriz Incluso el look La estética En muchos momentos Recuerda a Marilyn Monroe Se recurre O sea Tú tienes estos ingredientes Pero lo que es Lo más importante Que tú quieres Contarle al espectador Tú quieres creerte Tú quieres meterte en la piel Yo cuando vi Elvis Me metí en Mucho en la historia Esta En esa película Porque me pensé Es cierto que también Ahí se han cambiado cosas Con la relación Con Liz Marie Presley No se han contado cosas En la película Pero estaba muy bien O sea El grueso Tú sientes Cuando te informas Sabes que Muchas cosas ocurrieron así Y visualmente Comparas un momento Con otro Y eso ocurrió así Pero O el tema De Freddie Mercury O sobre Elton John Elton John Que está vivo Pues aprobó la película Pero aquí No estando ella En vida Que eran este monstruo Lamentable Que sí Que ahora está de moda Que si Ana de Armas Que salió en Venecia Que si hubo aplausos Que todo el mundo parece Que le tiene que Torrar la píldora Que ya vale muy bien Pero estamos hablando De Mary Monroe Una actriz Una sex symbol Que murió Allá por el año 1962 Si no me equivoco Que sufrió Por supuesto que sufrió Me lo creo Pero que Que se han inventado cosas Se han inventado cosas Para construir Para construir Lo que el director Sabe que al espectador Le va a cautivar O le va a provocar Para que luego Se hable de la película Para que luego Pues él se llene Los bolsillos Entonces no creo Que lamentablemente Pues Marylin Monroe No tiene descendientes Nadie puede Salir a A defenderla Pero si te enteras Si un espectador Se entera De lo que fue La vida de Marylin Monroe Y lo compara Con lo que se nos cuenta aquí Pues señores No me la No esta película Lo siento mucho Pero yo No la puedo probar No puedo probar Una película Que se titula Blonde No la titulan Marylin Monroe Por supuesto Bueno Blonde será por el título De la novela Me figuro Pero si utiliza El nombre de Marylin Monroe Se utiliza Muchas de sus situaciones O muchas de sus vivencias Para contar Otras cosas De forma muy descarnada Y faltando A la verdad Entonces Esta película Yo no la voy a probar No la voy a probar Ya digo Que si tuviese Otro título Y demás Pues yo le pudiera dar Un seis y medio Una cosa así Porque me parece Una película Excesivamente Larga Larga Si quiere abarcar Pues Si quiere abarcar Mucho de la vida De Marylin Monroe Pero es que te digo O vuelvo a decir Que no me vale Que me recrees Una fotografía Es como Que han utilizado Determinar fotografías De la vida De Marylin Monroe Para recrearlas Perfectamente Y luego inventarse El resto De lo que fue Esa vivencia Con esa fotografía Digamos que tenemos Un momento en la playa Por ejemplo ¿Vale? Y en ese momento En la playa O otro momento Ocurre algo Y resulta que esto No ocurrió así Que sí Que la imagen La fotografía El extracto Si pausas en el tiempo Algo del Si pasas La película Y comparas Esa pausa Con lo que fue La fotografía Y dices Clavado Pero utilizan esto Para contar Otra cosa Entonces lo siento mucho Pero no Es como un sí Pero no Un sí Pero no Eso sí Habrá gente Que vaya a ver la película Que la vea a Netflix Y dice Coño La vida de Marylin Monroe Y dirán Hostias Joder Lo que sufrió Marylin Monroe Que dramática Me ha tocado la película Me ha cautivado Me ha gustado La interpretación De Ana de Armas Me ha gustado La interpretación De Adrian Brody Como le han caracterizado Incluso es que le han quitado pelo A Adrian Brody Está súper cambiado El John Fitzgerald Kennedy Muy parecido A nivel visual Como La película Tiene soluciones visuales Muy buenas La película Tiene Utilización de efectos visuales Para recrear Por ejemplo Un feto y demás Que eso está muy bien La película La construcción Del drama familiar Es como Es un poco Como Joker También A veces la banda Me ha recordado Un poco La banda De Joker A veces Un poco La infancia De esta Marylin Monroe Inventada Me ha recordado A la de Joker Pero utilizan Todo esto Para que el espectador Que no tiene ni puta idea La vida De Marylin Monroe Pues Se emocione Y se juega un poquito Con este victimismo Pintarla Como que fue Que sí Que pudo ser Una víctima Y tal Pero también Marylin Monroe Posiblemente Disfrutara mucho Con su vida A pesar de que murió O el tema El misterio De la muerte De Marylin Monroe Pero yo creo que Durante mucho tiempo Ella Se pudiera haber Trabajado esto Pero eso no le interesa Al director Al director Lo que le interesa Es un drama Un drama Que es ficticio O sea Es que el mismo dice La novela reconoce Que es pura ficción Pero es que dice Que es ficción Sobre ficción ¿De qué sentido Tiene una película Que es pura ficción Sobre un personaje Que todo el mundo Del que todo el mundo Ha oído O más bien Hemos visto Películas de ella Hemos visto fotografías de ella Esto no tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Pero eso sí El crítico de cine O el espectador cinéfilo Que no se interese Por la vida de Marylin Monroe Que únicamente Vaya a ver la película Y digo Me lo creo Esta es la vida De Marylin Monroe Seguro que muchos Van a decir Joder Escuchadme Seguramente Hablad con gente Que haya visto esta película Y os van a decir Joder ¿No? ¿Cómo fue la vida De Marylin Monroe? ¿Qué putada? ¿Cómo sufrió? Y tú les preguntas Pero tú sabes que Todo esto es ficción ¿No? Que es una ficción Una ficción es un invento Un invento sobre algo Es coger Por ejemplo La vida de No sé Ponte Michael Jackson Michael Jackson Y te dicen No Este no nació En Gary Indiana Este nació En San Francisco Nació en Nueva York Y no cantó Thriller Canto Paquito Paquito Chocolatero O algo así Bueno Por ahí no se iría Pero por ejemplo Pudieran contar Que su influencia fue Perfecta Maravillosa Que no sufrió nada O que su madre Que la madre de Michael Jackson Catherine Jackson Pegó a su hijo Cuando fue el padre Y la gente dirá Hostia Joder Que mala era la madre De Michael Jackson Como pegó a su hijo Y el que es fan El que conoce En la vida de Michael Jackson Bueno Están sus hijos ¿No? Vivos Y todavía está viva Catherine Jackson Pues sabe que la madre No pegó a Michael Jackson Pues eso es lo que ha ocurrido aquí Han pintado a la madre Como una maltratadora Y no ha ocurrido así Porque la misma Marilyn Monroe Cuenta en su Contó en su momento Que cuando vio La fotografía del padre Y tal Pues la madre Incluso Le ayudó a que viese Mejor la fotografía Y todo esto Algo que le dolía mucho A la madre Pero aquí pintan Como que cuando la niña Se acuerda a la madre La madre se vuelve loca Y bueno Monta ahí No quiero spoilear la película Pero es que Hay situaciones Que son para provocar Que son para provocar Se utiliza una narrativa Se utiliza un tono Muy dramático Muy tétrico Muy oscuro Para Bueno pues Para mostrarte cómo es O cómo una actriz En aquellos años En los 50 O en los 60 Fue utilizada Y cómo subió O cómo llegó al estrellato Pero obvian Obvian Todo lo positivo Que le ocurre en su vida Entonces es un engaña huevos Es un engaña huevos Entonces hay dos maneras De analizar la película Si tú te informas Sobre la vida de Marilyn Monroe O si tú no te informas Sobre la vida de Marilyn Monroe Si no te informas Sobre la vida de Marilyn Monroe Y te crees que está En la vida de Marilyn Monroe Pues le puedes Le puedes poner un 6 y medio Un 6 Siendo muy larga la película Claro Pero si te informas Sobre la vida de Marilyn Monroe Esta película es Un panfleto Un panfleto Para que No sé Para contar Lo que el director Quiere meterte en la cabeza Y que el espectador Se lleve a casa Sobre la vida de Marilyn Monroe Entonces es un engaña huevos Para mí es un engaña huevos Y yo a esta película Le voy a poner Señores Le voy a poner un 4 Le voy a poner un 4 Porque Ana de Armas Hace lo que puede Porque tiene una buena Como decir El vestuario Las soluciones visuales La banda sonora La fotografía A nivel técnico La película está muy bien Está muy bien ambientada El uso de los efectos visuales La integración de personajes En aquellos años Algunas Simplemente para mostrarte Por ejemplo El interior de un cine El plano al que se recurre Y tal Pero esto No me vale Para probar la película La película Te tiene que llenar Si tú hablas de un biopic Ponle otro título Ponle otro título Háblame de cualquier Pero es que no interesaría La gente No alabaría Ana de Armas Pensando que se ha metido En la piel de Marilyn Monroe No interesaría A lo mejor sí Bueno Hay películas Hay películas Que no recurren A actrices O actores Que vivieron Y te cala Su historia Pero aquí Se utiliza Una novela ficticia Y sobre esa novela ficticia Se crea más ficción En base a un personaje Muy conocido Y por eso La gente Quiere ver En Blonde Por eso Mucha gente Va a ver Blonde Porque es Como la El biopic Que toca ahora Después del de Elvis Después del de Freddie Mercury O el de Elton John Ahora toca el de Marilyn Monroe Imaginaros que hacen esto Con Madonna Y te la venden Que No sé Pues que Ya no cantó Like a Prayer Bueno, no sería así Porque eso sí que está Respetado en esta película Pero algo de su vida Los que conozcan muy bien La vida de Madonna Y te cambian eso Y ella no está Ella no está Con vida No tiene tampoco Gente, familiares Que puedan defenderla Y te hablan de cosas Que no ocurrieron Porque hay una novela ficticia Que recurrió Al personaje A Madonna Para Digo Bueno, en este caso Menemorro Pero ahí sería el caso Una novela ficticia Que habló de Madonna Y se inventó cosas Pues no, señores Yo no No me pueden vender Un biopic Visualmente ves el póster Te quieren hacer creer Que es un biopic De Marilyn Monroe Pero no es La vida de Marilyn Monroe Sí Que el que se informa Sabe a lo que va Yo no Yo sí Yo me he informado Yo sé que esto es un invento Esto es un Esto es un Es que no cuela tampoco Es que aunque tú vayas Sabiendo que Es que es todo mentira Es que choca Es que choca Porque ¿Para qué quieres contar algo? Es una oportunidad desaprovechada Porque puedes contar La verdadera historia De Marilyn Monroe Y no radicalizar su vida Y contar mentiras Sobre su vida Porque ¿Qué pasa? Ya no vamos a ver Una película de Ana de Armas Interpretando a Marilyn Monroe Que sí Que creo que ha dicho el director Que habrá otras películas No sé si se ha dicho por ahí Que va a haber otras películas De Marilyn Monroe Como hemos visto películas Ahora de la reina Esta Elisabeth ¿No? Elisabeth ¿No? La reina de Reino Unido Hay muchas ¿No? The Crown y tal Hostias Pero aprovecha Que vas a hacer una película De Marilyn Monroe Para contar La verdad Sobre Marilyn Monroe No un invento Que a lo mejor Queda muy bien hoy en día Y que te vas a llenar Los bolsillos Con la película Lo sé Y Netflix también Pero no No cuela Se hizo bien en Spencer Pero aquí Porque en aquella película Así se contaba cosas A pesar de que era turbia La vida de O lo que se contaba ¿Vale? Pero era real O mucho de aquello Era real Pero es que aquí Mucho Lo más importante Las bases Son mentiras Y por ahí Yo no puedo No trajo Así que nada Esta es mi opinión De Blonde